Los asistentes vocales son unos dispositivos electrónicos compuestos normalmente por un altavoz, un micrófono y una conexión a internet vía wifi. Estos dispositivos son capaces de entender ciertas órdenes, normalmente precedidos de una palabra clave para que el asistente sepa que la frase siguiente va dirigida a él. Los asistentes vocales más populares son los de Google, que sería el Google Home, el de Amazon, conocido como Alexa y el de Apple, también llamado Siri, aunque hay muchos otros. La palabra clave en el asistente de Google es OK Google, en el de Amazon sería Alexa o Echo, en el de Apple sería Oye Siri, aunque estas palabras claves se pueden modificar. Al asistente vocal se le puede solicitar una información como por ejemplo OK Google, ¿qué tiempo va a hacer mañana? o pedirle que ponga música, Alexa pon música de mi lista fiesta de Spotify. Se le puede pedir incluso también que anote una cita en tu agenda. Las posibilidades de interacción son ilimitadas. Incluso si tu vivienda dispone de domótica, se le puede pedir al asistente vocal, por ejemplo, que nos apague las luces o que nos baje las persianas. Dado que el asistente vocal debe estar siempre escuchando lo que pasa y conectado a internet, esto puede generar ciertas suspicacias en cuanto a la privacidad para algunas personas. La funcionalidad del asistente vocal también puede residir en tu propio smartphone, dado que dispone de todos los elementos necesarios, como es el micrófono, el altavoz y la conexión a internet.